A ver si se alcanza a ver un peje lagarto Si, aca anda un mojarro, no, no, aca anda una mojarrota Si, pero allí se fue, pero grandísima Sí Míralo, miren el tronco de pez ¿Ese es? No sé A ver si va para que el lado va, mira La laira, dije yo Vaso, no, 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 creo que ese es el snakefish ¿Culebra? Snakefish, así se llama, pero es un pez Está muy feo Pues sí, pero está grandísimo Y el peje ¿Ya se fue? Ya, para allá se fue, esa es la que vino ahorita para acá El pescado Laira Pues nomás le acerco la imagen y le dices Pescado Laira ¿Eh? Oh oh Con un chuzo ese es el peje lagarto Oh, grabaste también a la Laira ¿Sí? Sí ¿Sí? 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 No, 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 no... Gracias. Gracias.